La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Soñaba que sonaban las campanas de la lucha Y como un joven guerrero dispuesto a liberar A los corazones presos en esta oscuridad Aproximadamente, ¿cuántos fueron los que votaron a favor? Pues mayoría, mayoría estamos hablando ¿Qué fue lo que se sometió a votación exactamente? El punto de consideración Si nos pudiera comentar, ¿cuál fue el ánimo adentro después de dar a conocer esta decisión? Después de mucho roce, se llevó a cabo ¡Sinero! 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 ¡Se pudo! ¡Sí se 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 pudo! Y lo que pedimos con esta tarde Es un alto grado de la incredulidad De parte de los instantes que nos presentan De parte del presidente de los primos generales Y de este contexto de la lucha Nos encontramos ante un intento de tradición ¡Hace una tradición! ¡Vamos! 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 ¿Qué fue lo que se dice pudo? Perdón Se otorgó el permiso para el automista ¿Vamos? Ok. Gracias ¡Vamos por nuestros 100 pesos! ¡Carajo! ¡Austad la voz! ¡Y la verdad! ¡Y por nuestros huevos! ¡Vámonos por los millones que nos entregamos! Gracias por ver el video. Lamentablemente están violando los derechos de todos los comuneros de Tepuclán, no nada más míos, sino de todos los comuneros. Y en el momento que los granaderos están aquí, están violentando los derechos de todos, porque todos tenemos el derecho de pasar y decir. Y en ningún momento la SCT nos ha mostrado la maqueta real de lo que es el proyecto de la autopista. Esto es una mentira lo que nos están engañando. Eso no se vale. El gobierno debe ser neutral con toda la gente para que nosotros podamos seguir el camino que de verdad nos conviene. Somos comuneros y somos campesinos, ya estamos viejos y trabajamos la tierra para darle de comer a pobres y a ricos. Porque no todo es dinero, no hay alguna cosa que es primero. Y esta es esta deuda que tenemos con la naturaleza. Las campanas de la lucha aún resuenan en mi pueblo Y cada vez somos más los que sentimos el deseo A defender lo que creemos, sentimos y elegimos A defender lo que creemos, sentimos y elegimos